de esta importante estructura reguladora, este centro va a contribuir a reducir drásticamente la alta cantidad de accidentes en los que se pierden valiosas vidas o se producen lesiones que limitan la productividad y la calidad de vida de muchos de los afectados y por ende también de sus familiares. Podemos ofrecer desde el Estado un acompañamiento y una orientación en lo que es el proceso de la rehabilitación a aquellos cuyos resultados arrojen algún tipo de condición que necesite ser tratada o mejorada. Estas evaluaciones se harán, repito, para poder garantizar que el ejercicio ciudadano de conducir se realice en plena libertad y en el marco del respeto a lo que es la integridad de los demás. Conducir un vehículo se ha convertido en una actividad necesaria para el desenvolvimiento de nuestras tareas diarias, pero esta debe realizarse respetando la normativa de tránsito ampliamente debatidas para poder garantizar ese valioso derecho que es la vida. Por tanto, nosotros lo único que podemos hoy, en el día de hoy, es agradecerle al director de Dijeset, que estamos aquí, y al del Intran, para que todos nosotros, aunando esfuerzo y dirigido por el presidente Luis Abinader, podamos todos aplicar esas políticas públicas que nos lleven a tener una mejor calidad de vida para todos los dominicanos y para todos los que nos visiten en nuestro bello país. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Amén, amén. Yo creo que hoy es un día de fiestas, o sea que los aplausos nunca de verdad faltan. Y para ya dar formal apertura a esta sinergia de Intran y Semeco, queremos llamar a los que conforman nuestra línea de honor para que se pongan aquí y simbólicamente hacer el corte de cinta, por supuesto, por supuesto, nuestra excelentísima vicepresidenta de la República Dominicana, el director de Intran, el señor Rafael Arias, el viceministro de la Presidencia, el general Guzmán Peralta y el señor José Gómez. Así mismo, todo el mundo se lleva un pedacito porque ha sido un trabajo en equipo. Y queremos agradecer a todos los que nos están y han sido aliados y cómplices para hacer realidad este día. Gracias. Gracias.